Tú tienes lo mejor para mí, y yo lo sé, y yo lo sé, y tu palabra lo dice, y tú tienes lo mejor para mí. Esta es la Unidad Evangélica Televisión, un órgano para bendecir a buena parte del norte y también el sur de Chile. Estamos hoy día con nuestro evangelista Juan Carlos Bortus, desde Coronel, para compartir una palabra de Dios. Amén. Y mi hermano, puede saludar. Dios le bendiga en esta noche, que la gracia y el amor de Dios sean manifestando a cada uno de ustedes, y bendiciendo a todos los que nos escuchan durante todos estos tiempos que hemos estado compartiendo la palabra de Dios. Mucha bendición para toda la Iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hoy día hemos preparado una palabra que va a llegar a vuestros corazones y nos va a mostrar un poco la rudeza, lo vil que es el ser humano, y lo ha sido desde el principio. Para eso vamos a leer en el libro de Génesis, que la palabra Génesis significa comienzo en el capítulo 4, versículo 3, hasta el 5. Amén. Amén. Y dice la eterna palabra de Dios, dice, Si, y aconteció, andando el tiempo, dice, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos, de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no, pero no, no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Amén. Amén. Bien, tenemos los primeros habitantes de la tierra, hijos de Adán Yeba, que se encontraron frente a un culto. Ellos iban a hacer un culto de adoración a Dios, y consideraron bien traer la ofrenda delante del Señor, seguramente se lo habían enseñado. Y Abel estaba esperando ese momento, así como los hermanos esperan la hora del culto, para ir a cantar, para ver a los hermanos, para escuchar la palabra de Dios. Abel estaba esperando esa ocasión. Y Caín se había olvidado que había que hacer la ofrenda, y cuando el hermano se dio cuenta que el hermano se estaba preparando, él agarró un puñado de cereales y los tiró en el fuego. ¿Está bien eso? La verdad, no está tan bien, visto por todos los ángulos ante la presencia de Dios, y actualmente, si nosotros lo vemos en la actualidad, no está bien, porque el hombre sí, nosotros cada uno, yo creo que cuando sabemos que nos tenemos que congregarnos en un lugar, y adorar a Dios de corazón, uno se prepara antes, para llevar un incienso, una ofrenda agradable ante la presencia de Dios. Sí. Bueno, los regalos o la ofrenda dependen del grado de cariño que uno sienta por una persona, porque, por ejemplo, si se casa un hijo, no le va a regalar ahí un cierto, qué sé yo, un salero. Al hijo trata de comprarle lo mejor porque lo ama. A veces un desconocido podría ser que tuviese distintas formas de ser, pero el regalo muchas veces nos delata de cuánto amamos a aquella persona. Así es. A través de ese regalo uno refleja el sentimiento, el sentimiento hacia la persona. Y qué hermoso cuando uno, bueno, uno ha participado en mucho matrimonio y ha visto que los padres le regalan una casa a los hijos, o le regalan un vehículo, depende de la posición económica que se encuentre. Entonces, y el papá siempre va a tratar, si es posible, encalillarse, meterse a una cuenta por ahí para dar lo mejor al hijo, porque se le va. Pero qué hermoso para el Señor hacer eso, hacer algo maravilloso en lo espiritual. Da la impresión, por lo que la Biblia dice, que para Caín era una carga tener que reunirse en el lugar y traerle una ofrenda a Dios. Él se preguntará, como muchos se preguntan hoy día, ¿por qué tengo que ofrendar? Me están sinvergüenciando, se están aprovechando, el patrón está viviendo de lo que nosotros le damos. Entonces, esa era la postura de Caín. Nuestra iglesia está llena de Caín. Exactamente, con personas con esa mentalidad tan sensible y tan egoísta. Y eso también, no solamente el egoísmo, sino que también los celos, porque si nosotros vemos que hay alguien que está ofrendando más, o está haciendo cosas más agradables para Dios, y para la iglesia, y para el siervo que va adelante, de repente el que está atrás se siente incómodo, y empieza a entrar esa raíz de celo, de envidia, y lo que pasó con Caín, con su hermano Abel. Claro. Abel, por el contrario, dice en la Biblia que eligió lo más gordito, lo más grueso. Lo eligió él, estaría preparando un corderito, y iba, lo tomaba, y decía, este está pesadito, así que, este se lo voy a regalar a mi Dios, el mejor que yo tengo sin manchas y sin arrugas. Él quería ofrendarle a Dios lo máximo que tenía, porque reconocía que todo lo que tenemos, nosotros hoy día, lo ha dado Dios primero. Y nosotros, al dar eso ante la presencia de Dios, es algo maravilloso, porque, a ver, nosotros cuando hacemos, bueno, como ejemplo, cuando hacemos las primicias, las primicias uno elige lo mejor de lo mejor, y porque para Dios lo mejor, aunque algunos dicen, no, hay que para el hermano, o para tal matrimonio, o familia, pero uno tiene que entregar lo mejor que Dios nos ha dado, no le vamos a dar las obras, no le vamos a dar cosas de mala calidad, o cosas que nos vencían, no, uno tiene que dar lo mejor, y lamentablemente, dentro de la obra de Dios, hay de todo, y hay gente que da lo que le sobra, o que ya está por vencer, y esa es una realidad. Y cuando regalan ropa, le sacan los botones. Y le sacan los botones. Entonces, pero en este caso, ¿cierto?, lo que no sabía Caín, era que Dios estaba mirando las fundas. Por alguna razón, mi hermano Porto, Dios siempre ha estado mirando lo que nosotros le devolvimos a él. Usted ve que en el caso de la viuda, Jesús se paró, y se fue a los venderos ahí, para mirar lo que la gente estaba poniendo, y después dijo, esta mujer vio más que todos ustedes. Exactamente. Porque él estaba observando lo que habían dado, pero la mujer había dado todo lo que tenía. Todo, se despojó. Esa es la diferencia. Se despojó de todo. Qué hermoso ese mensaje también. Que ella sabía que eso era su único sustento. Claro. Sustento. Pero ella, al adorar a Dios, al honrar a Dios, bendecir a Dios, no solamente lo hizo en el Espíritu, sino que lo hizo con sus bienes. Y se entregó de lleno. Incluso más adelante, Pablo habla que los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, ofrendan lo mejor, tomando nuevamente el tema, ofrendan lo mejor para el Señor y darlo de corazón. Claro. Bueno, ahí respecto a la viuda, para terminar esa idea, la pregunta es si ella entregó la plata que tenía para comprar su almuerzo. La echó en la ofrenda. ¿La viuda pasó hambre? ¿Qué cree usted? No. No pasó hambre porque, mire, ella, por decirlo en términos actuales, ella le habría alcanzado para una colación con su platita que tenía. Pero Dios tocó el corazón de otro mucho más rico y lo llevó a su casa a comer un banquete. Así es. Y le dijo de vuelta, toma, llévate esto para tu casa también. Así es. ¿Me entiendes? Entonces, ella le ofrecía a Dios porque sabía que Dios nunca la iba a abandonar. Aquí nosotros sabemos que hay mucho rechazo de muchas personas respecto a la ofrenda, los diezmos, pero no se preocupe, el diezmo no es para ustedes que no es cristiano. El diezmo es solamente una relación de amor entre los hijos de Dios, entre un papá y un hijo. Así que no tiene que ver con los gentiles. Los gentiles no tienen que ofrendar. Ellos prefieren regalarle la plata al diablo en droga, perderla en un juego. ¿Me entiendes? Ellos le devuelven al diablo de la manera que al diablo le gusta. Entonces, Caín se le demacró el rostro porque Dios miró con agrado la ofrenda de Caín, de Abel, y no la de Caín. Exacto. Y entró amargura en su corazón, amargura, rabia, odio incluso. Odio, que ese odio se convirtió en homicidio. Y por eso mató a su hermano, por envidia. Ahora, imagínense qué es lo que pasó con Adán y Eva. Cómo se sintieron ellos como padres de ver a sus hijos pelear y de ver a uno de sus hijos muertos. Qué terrible. Con la envidia. Y mucho hoy en día, pastor, ciervo, mucho hoy en día cuando, en lo literal, cuando fallece la mamá o cuando ni aún ni tan falleció, están peleando herencias que todavía no han llegado en sus manos y empiezan las amarguras, las iras, el enojo dentro de los hermanos. Y hay una división. Hay hermanos que no se ven por años. ¿Por qué? Porque el papá o la mamá tienen predestinado un terreno, una parcela, una casa, un auto, etc. para tal hijo o para tal asociación de los hijos. Claro. Bueno, Caín entró, se montó, como decimos nosotros, en la yegua cólera. Y eso, agregado, ¿cierto?, a una palabra muy poderosa en destrucción, un arma que tiene el letal, que tiene el diablo, que es la envidia. Entonces, comenzó él a demacrarse y Dios lo vio y le dijo, ten cuidado con lo que vas a hacer, ¿cierto?, porque si bien hicieres, no te va a ir bien. Claro. Pero él no hizo caso ni siquiera a la palabra de Dios, sino que de repente le bajó como un grado de cariño con su hermano y le dijo, Abel, vamos a dar una vuelta por el campo. Abel tiene que haberse extrañado, porque Caín no era de los que lo invitaba. Es como invitar a alguien al mola a servicio de un cafecito. Va, dijo, se convirtió en mi hermano. Claro, pero lo que no sabía Abel es que en el campo, Caín tenía escondido un tremendo palo para matar a su hermano. Tenía el hoyo listo donde iba a caer su hermano. Ese es un pecado desplanificado, lamentablemente un pecado planificado. Lo planificó, tanto el odio, tanto el celo, la envidia, que planificó ese suicidio. ¿Para qué? Para él, a lo mejor, quiere ganarse la gloria, ganarse, no sé, cuál fue su mente, su pensamiento, pero se cerró. La envidia. Se cerró con la envidia. Claro. No, la envidia, desde los escritos más antiguos que han encontrado en las ciudades que hoy día se han descubierto de mano muerto, encontraron un retrato del demonio de la envidia. Y el retrato es, a mí me impresionó mucho, es una serpiente con cierre cabeza y una gruesa en el medio. El que tiene envidia no disfruta ni lo que tiene. Puede tener un campo lleno de manzanas, pero quiere las manzanas del que está al lado de él. Entonces, las manzanas de él no las goza. ¿Me entiendes? No las goza. Entonces, la envidia, dice el libro de los proverbios, que es como carcoma los huesos. Es como que a alguien le esté pasando la escopina y le esté llegando ahí a los huesos. Le duele. Él no disfruta cuando su amigo se casó con una mujer hermosa, cuando se compró una casa, cuando se compró un par de zapatos, ni menos cuando tiene un vehículo, ni menos cuando el pastor lo pasa a erradicar. No disfruta absolutamente nada, porque la envidia no lo deja disfrutar. Y hay personas que son tan envidiosas a el pastor. Observo de que pueden vivir en una casa bien humilde y ya porque el vecino o la vecina ampliaron su casa, construyeron otra casa mejor, y ellos algunos van, se escalillan y gastan lo que no tienen. ¿Por qué? Porque la envidia, pero ¿cómo es ese que está allá frente o ese que está allá? Tiene, y yo que llevo años trabajando, no los tengo. Entonces la envidia lo hace cometer muchos errores a veces. Claro, yo tenía una vecina que al parecer la razón, esta misma razón la llevó ahí a una enfermedad. Yo solo le puse a mi casa ventanitas redondas y quedó bonita, parecía un chalecito, pero era la misma casa. Es como cuando uno se cambia de ropa. Pero ella no dejaba de masacar al marido. ¿Por qué, cierto, no eres capaz tú de hacer algo igual que el vecino? Y al final se murió la vecina con pena porque no era mala mujer, pero la envidia es ese demonio terrible. A Jesús también lo mataron por envidia. La Biblia le dice a Jesús, lo mataron. Entonces este Caín, ¿cierto?, agarró a golpe y se puso a luchar contra Abel. Algunos dicen que lo que la Biblia quiere rechatar ahí es la guerra que siempre hubo entre los ganaderos, los que criaban animales, y los granjeros. Es decir, ¿cierto?, una pelea entre ellos. Pero lo cierto es que Caín tomó a su hermano, lo golpeó sorpresivamente y lo mató, y lo enterró. Y dijo, cuando le puso la última palabra arriba, dijo, aquí no ha pasado nada. Así es. Pensó él, pero Dios, ¿qué le dijo? Dijo, Caín, le llamó, Caín, ¿dónde está tu hermano, Abel? ¿Dónde está tu hermano? Lo hace responsable, lo hace responsable de la situación y qué tremendo llevar en su conciencia lo que hizo y reaccionar después. Y fue algo muy fuerte, muy fuerte. Y para hoy en día, ¿cuántos hermanos de sangre, como dije anterior, han luchado tanto odio, tanta amargura, tanta rabia que sienten entre ellos, siendo de sangre de su sangre, carne de su carne, y tanto odio de hoy en día en la sociedad? Hoy en día, ustedes escuchamos los canales de televisión, la noticia nacional e internacional, que el hermano mató a su hermano, a su hermana, a su padre por envidia o por situaciones que a veces uno no la cansa a comprender. Claro, exactamente. Lo que no sabía Caín cuando Dios le preguntó, como bien lo dice usted, Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él le contestó, como todos los hijos del diablo, porque la Biblia dice textualmente que Caín era hijo del maligno. El maligno, sí. Claro. Entonces, él contestó, como contestan todos los hijos del diablo, que él le dijo, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Soy el vigilante de los Vargas, quieto? No, nadie me ha contratado a vigilar a mi hermano. Pero Dios había estado mirando cuando él, cierto, enterraba a su hermano y se lo había advertido. Cuidado, porque el mal está a la puerta. Cuando tú abres puerta para dejar entrar la envidia y no vas a disfrutar lo que Dios le da a otro, nunca vas a tener. Para empezar, no vas a tener. ¿Me entiendes? Esa es la negación de Dios, porque él no es capaz de disfrutar lo de su hermano. Por el contrario, bien lo dice usted, en la herencia, a ver, ¿cómo puedo poder a mi hermano guiarme con las cosas? Así es. Terrible, terrible. Pero volviendo al génesis de esta historia, amado siervo, el diablo fue el primero que sentió envidia por Dios. Claro. La luz se viene de arriba del tercer cielo. Allá viene todo. Entonces, el diablo se reveló y empezó a sembrar en los ángeles para que se rebelaran contra Dios también. Y cuando Dios vio esta situación, lanzó al diablo hacia abajo y lo sacó del reinado, todo eso por la envidia, por la envidia que empezó a surgir en ese lugar. Ese tema es bastante amplio, bastante fuerte también, doloroso a la vez, porque a lo mejor hay muchas madres que en estos momentos están sufriendo porque sus hijos, entre sus hijos no se ven, sus hermanos no se ven. Y cuando a lo mejor en el hogar hay alguna actividad especial, para el día de la madre, para el día del padre, o cualquier actividad del año, ¿cierto? Pero siempre te faltan un hijo. O siempre falta una hija. O falta alguien de la familia ahí. ¿Por qué? Porque no se quiere encontrar con tal persona, con tal hermano, con tal hermana. ¿Por qué? Porque están enojados por años. Y esa amargura la llevan. Y qué tristeza para la madre, para el padre, de que nos puedan unir a la familia como debería ser, y gozarse y compartir un té, una bebida, no sé, cualquier cosa. Pero lo importante es la familia cuando está unida. Hay un corito que en el hogar, con Cristo en el hogar, la familia es feliz. Amén. Con Cristo en la familia es un feliz hogar. Sí, un feliz hogar. Bien, en el caso de Caín, le preguntaron a él. Este pensó que podía hacerle una cachaña, se creía maradona, ¿me entiendes? Con Dios, que él podía eludir aquel problema. ¿Dónde está tu hermano? No lo sé yo, ¿cierto? Esa es la respuesta trivial de los que no aman. Porque una persona que ama, lo vemos en nuestras iglesias, usted le pregunta, oye, ¿ha sabido del hermano Juan Pérez? Sí, 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 no sé, sé, sé. Él está trabajando y va a salir hoy día a salir la tarde, nos vamos a juntar a las 8. Y la hermana tanto, y no es que sea copuchento, sino que el que ama sabe dónde están todos sus hermanos. No, este hermano se quedó sin trabajo, así que le vamos a hacer un canastito familiar. Porque cuando se ama a la persona, nosotros sabemos cuál es el problema individual de cada uno para poder ayudar. Esa es la diferencia entre el hijo del maligno con un hijo de Dios. Así es. Hay una unidad, hay una unidad, y el mismo Espíritu Santo de Dios nos ayuda a tomar decisiones a favor de la familia, y no solamente a favor de la familia de sangre, sino a favor de la familia espiritual, que cada día tenemos que estar unidos, que tenemos que estar juntos. No solamente depende de que el pastor te ha preocupado de la iglesia o de los hermanos, de la hermana, sino que la iglesia tenga su propio grupo, como lo hizo Pablo, juntó a siete varones llenos del Espíritu Santo para que se preocuparan de las mesas, para que atendieran al pueblo de Dios, a la gente que tenía necesidad, a las viudas, a los ministeriosos, etc. Y ahí hay, si en la Escritura el siervo y lo hemos predicado en la iglesia también, hay un ejemplo maravilloso cómo debe ser la familia de Cristo, como hermano, como el espiritual, con otros padres espirituales, con la iglesia espiritual, una vida idónea. Plena, sí. Bueno, Caín pensó que podría eludir a Dios y no era así. No es posible, cuando nosotros estamos cometiendo alguna maldad, tenemos que saber que el ojo de Jehová todo lo ve. Por eso que la Biblia dice que lo que se haga en privado se va a comentar desde la azotea. Por eso, pongámonos a cuenta con el Señor. Caín es el retrato claro de una persona egoísta, ávara, sin amor. Si lo pudiéramos nosotros hacer una radiografía, ese es Caín. Un calculador, un hombre sin amor por Dios ni por su hermano. Así es. Y eso hoy en día refleja mucho, entre comillas, y a lo mejor fue tal tema en la palabra, pero refleja mucha gente, familia, y como también dentro de la iglesia, muchos hermanos que nunca han madurado, no han querido entregarse en las manos del Señor, solamente son como, y un poco pesa la palabra, pero son como un estorbo para la iglesia. Hablando bien, así, bien sinceramente, son como un estorbo. No dejan ser bendecido, bendecido él, o no dejan ser bendecido los demás. ¿Por qué? Porque la envidia no permite que pase el puente. Amén. Bien, Caín recibió el castigo de Dios, uno de los castigos más duros, que él se lo dio Dios de su propia boca. ¿Por cuánto le dijo has cometido esto? La tierra no te volverá a dar nuevamente buen fruto y errante, cierto, y vagabundo serás por todas partes y Dios le puso acá una marca solamente para que no lo matara. Exactamente. Y él dijo, grande es mi castigo, ¿cómo lo voy a soportar? Pero él había cometido por dejar entrar la envidia en su alma un acto mayor que fue asesinar a su propio hermano. Ah, sí. Y el sello que Dios puso en él debería ser una persona agradecida para con Dios de que no muriera ahí automáticamente, inmediatamente, que Dios lo podía haber matado a tiro. Pero tuvo misericordia y incluso le puso el sello para que nadie lo tocara. Claro. Bien, nosotros aprendemos de todas las historias bíblicas y esta historia es muy hermosa. Podemos reflexionar mucho de esto. En primer lugar, elija de lo bueno que tiene para darle a Dios. Los pastores no viven ni de los viernes ni de las ofrendas. Los pastores viven del sustento que Dios les da. Así que no se preocupen cuando usted vaya a dejar ofrendas a la iglesia, estas van a ser utilizadas en el reino de Dios. También es legal que el pastor coma de las ofrendas y viva y no pase hambre y que nuestros pastores estén en buen estado vigorosos para salir a visitar, para moverse dentro de la congregación también es bueno. Eso me recuerda a John Wiley cuando venía llegando a una localidad pequeña, a una iglesia y él venía muy desgarbado, muy mal tenido y el caballo que él tenía venía pero peinado de lujo. Hasta trencitas tenía. Entonces vino el pastor que estaba ahí y le dijo le tengo que decir algo en el amor del Señor porque casi siempre cuando le quieren pegar un palo a uno le dicen en el amor del Señor. Entonces mire su caballito tan bonito que está y usted tan malprezo pastor ¿cómo puede ser eso? Entonces le dijo mira es sencillo lo que pasa es que de mi caballo me preocupo yo y de mí se preocupan ustedes así me viene ¿me entiendes? Entonces entonces no nos estamos para dar lástima porque Dios nos sostiene y la iglesia va a seguir avanzando Dios siempre se provee Caín el ábaro el sinvergüenza el asesino ¿me entiendes? Ese nunca iba a dar y como usted bien lo dijo las personas así son un lastre tenemos que arrastrarle a la iglesia porque cuando tienen no comparten nada ¿me entiendes? pero cuando les falta están pidiendo ayuda orgánica en nuestros familiares mi hermano querido den su última opinión y ya nos revirán una palabra para aquellos que porque hemos escuchado muchas veces que dicen ah no si el pastor de acá ahora que el pastor tiene el auto tiene la casa pero no saben que a veces ese pastor ha trabajado por años y ha jubilado justo en un momento que tomó el pastorado que Dios le abrió las puertas y a través de su jubilación se ha podido comprar su auto arreglar su casita sacar la familia adelante pero no todos no todos la verdad no todos pasan por ese mismo proceso pero la obra del Señor y la palabra dice que el que trabaja para el Evangelio viva del Evangelio y lo dice la palabra así que Dios bendiga a la iglesia del Señor a todos los pastores a todos los siervos y a siervas de Dios que Dios le ha dado un ministerio que Dios le provea siempre en todas las áreas espirituales y económicas para su vida esta es una lucha tremenda una lucha grande el mundo siempre se va a reír de cada uno de nosotros se va a burlar pero creemos y tenemos la fe y la certeza que el Señor es nuestro protector nuestro guía y nuestra ayuda y es que nos guía a toda la verdad que Dios le bendiga en esta noche queridos amigos y hermanos que esta palabra sea de bendición y de meditación profunda en su corazón bendiciones hasta otra oportunidad así que quédese con esto en su alma la familia es un núcleo poderoso Caín tenía hermano tenía papá y mamá y traicionó eso tan poderoso porque él tenía un espíritu asesino usted nunca va a tener más de lo que Dios le quiere dar Dios sabe cuánto puede administrar así que haga lo que quiera si quiere salga a robar un banco y la plata la va a perder ahí en un mes entonces nosotros debemos pertenecemos a la familia del Señor y tenemos nuestra familia en la casa mantenernos unidos con nuestros hermanos con nuestros padres no olvidarnos de nuestros papás que es un mandamiento con promesa Caín no hizo nada de aquello y fue obligado a vagar por la tierra como un espíritu errante la paz del Señor esté en cada corazón Señor bendice toda la familia de esta región en el nombre de Jesús amén 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 y tú tienes lo mejor para mí y yo lo sé y yo lo sé y tu palabra lo dice y tú tienes lo mejor para mí amén Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Certificación máxima con los más altos estándares de calidad. Productos 100% garantizados para una mayor entrega rápida y oportuna. Seúl, mayor calidad, mayor confianza. La licuadora Oster con tecnología de motor reversible posee una tecnología patentada que gira automáticamente la cuchilla con movimientos hacia adelante y hacia atrás. Y velocidades variables para lograr un licuado homogéneo y consistente. Tiene una innovadora cuchilla con diseño especial de 6 aspas. Este producto ofrece todo en uno. Licuadora y procesador de alimentos gracias a sus funciones preprogramadas automáticas que licúan y muelen alimentos.